Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a CNH Sierra. Comenzamos aquí nuestra programación en directo, son las 9 y media de la noche, hoy es lunes 4 de noviembre de 2013. A partir de estos momentos, en primer lugar, repasaremos la actualidad informativa de la jornada, lo haremos en la sierra hoy, nuestro informativo diario. Después nos vamos a ir con un reportaje que nos lleva a conocer lo que acontecía en la noche del sábado en las pasadas jornadas de cultura islámica celebrada en el Monaster La Real. Para terminar, hoy nuestra entrevista institucional, como cada lunes, va a llevarnos a viajar por la sierra, en este caso hasta el municipio de Puerto Moral. Hoy entrevistaremos a su alcalde, Ezequiel Ruiz. Estos son los contenidos que les hemos preparado esta noche, así que les invitamos ya a que se queden con nosotros los próximos minutos. Comenzamos a contarles la actualidad de la jornada, se la avanzamos como siempre antes en titulares. Hoy comenzaremos hablando de Castaño del Robledo, donde se está celebrando un taller de empleo que está restaurando la antigua Plaza de Toros del municipio. Nos iremos hasta el municipio también de Alájar, que ha celebrado las decimoquintas jornadas de música renacentista, que este año, como cada año, han estado dedicados también a la figura de Benito Arias Montano. Bueno, terminaremos en el municipio de Santana, donde se han desarrollado, con motivo de la celebración, del Día de Todos Santos, las Migas de Tosanto, una antigua y curiosa tradición donde han estado presentes nuestras cámaras. Hoy terminaremos con la información deportiva que nos trae nuestro compañero José Antonio López y la previsión meteorológica. Y nos vamos para comenzar al municipio de Castaño del Robledo, donde la Mancomunidad Sierra Occidental está coordinando un taller de empleo en el que participan 10 alumnos de los pueblos que componen dicha Mancomunidad. También este taller está financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. Los alumnos tienen un contrato de formación remunerada y están restaurando la antigua Plaza de Toros de este municipio serrano, además de convertirla en un interesante atractivo turístico en el futuro. Castaño del Robledo desarrolla desde el pasado mes de mayo el módulo de manpostería que pertenece al taller de empleo Recuperación de Oficios Artesanales II. Los alumnos de este taller que coordina la Mancomunidad Sierra Occidental de Huelva están restaurando la Plaza de Toros de la localidad, una actividad que compone el aprendizaje práctico de este taller. Es un proyecto muy importante porque ahora mismo en la sierra, en toda la sierra, en un día que tiene el proyecto, la importancia que tiene puede ser uno de los proyectos más importantes que ahora mismo se estén desarrollando en nuestra sierra, dado que tiene un presupuesto cercano al millón de euros, el taller de empleo que la Mancomunidad está poniendo en marcha en nuestra sierra. Y pues la verdad que ahora mismo estamos llegando al ecuador del proyecto, son 12 meses y ya estamos llegando a los 6 meses que se ha desarrollado este proyecto, por lo tanto nos quedan otros 6 meses que dado aquí en el Castaño del Robledo con lo bien que van desarrollándose los trabajos, pues creemos que vamos a tener un espacio escénico, un espacio para toda la sierra, para el Castaño del Robledo y para parte de la sierra, pues excepcional para poder aprovecharlo en el futuro. Tanto el gerente de la Mancomunidad Sierra Occidental, Pepe Borralló, como el alcalde de la localidad, Manuel Esteban, han realizado una visita a las mejoras que los alumnos de este taller están realizando en la Plaza de Toros. También acudió a la visita la técnica junto de dirección del taller, Maribel Rueda, que nos habló sobre los contenidos de este taller junto al monitor del módulo de mampostería, Ignacio González. Es muy completo, son muy completos, porque tienen una formación básica para aquellos alumnos que no han conseguido los objetivos de la educación secundaria obligatoria, pues le damos clases para que los consigan. Y aparte de eso, tenemos una serie de módulos que son complementarios, como en prevención de riesgos laborales, fomentar la empleabilidad, sensibilización medioambiental, igualdad de género, igualdad de colectivo desfavorecido, como bien dice Ignacio. Con esta formación complementaria, se pretende mejorar la ocupación y la competitividad de los alumnos a los que va dirigido el taller. Durante los seis meses que se lleva realizando este taller, los resultados son positivos. En cuanto a la clase, yo estoy muy contento con el resultado. Los alumnos van evolucionando de día en día, se les ve la destreza cada vez más y estoy muy contento. Y luego hay una mayoría que quiere aprender, con lo cual a mí me satisface mucho. Y ya te digo, llevamos seis meses y yo espero que en los próximos seis meses todos los días que salgan suficientemente cualificados como para poderse buscar la vida en este oficio que es tan artesanal y está prácticamente perdido. Este módulo de mampostería, que está compuesto por diez alumnos, aporta una serie de beneficios a la localidad, como es la creación de empleo. Diez trabajadores los que se van a formar durante un año, que para un municipio de estos pequeños, con pocos recursos y con mucho paro, supone el que son diez trabajadores, tanto económicamente como en su formación, pues es una valoración muy positiva la que se va a sacar de este taller de empleo. Con la restauración de la Plaza de Toros también se genera un atractivo turístico. Aproximadamente calculamos que es de mediados de 1700, que si no se le hacía esto ya se iba a perder y supone para el pueblo un atractivo más a nivel de turismo y a nivel de recuperar algo de lo que fue la seña de identidad del pueblo en su época, que era un pueblo con mucha vida, como se puede ver tanto aquí como en el pueblo y que ya por fin, primero empezamos comprándola porque era privada. Entonces ya hicimos un sacrificio en comprarla y ahora por supuesto pues ya en restaurarla con lo que se va a quedar aquí, un espacio que si a lo mejor para corridas, pues no ya, pero si con un espacio escénico que tiene como se ve el graderío que se pueden hacer otro tipo de actos. Los fondos que financian este taller provienen de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo. Los alumnos tienen un contrato de formación remunerada. Pues me está pareciendo bastante interesante porque se aprende bastante y a la vez pues es una forma de, ¿cómo te diría? De aprender, de conocer, también relacionarse con los demás. Con estos talleres se consigue la formación de diez personas del Castaño del Robledo y fomentar el trabajo con la piedra, algo que se ha ido perdiendo y que poco a poco se pretende recuperar. La música renacentista y la figura de Benito Arias Montano han sido los protagonistas de las segundas jornadas renacentistas Arias Montano y las decimoquintas de música renacentista organizadas en Alájar por el colectivo Arias Montano y patrocinadas por el Ayuntamiento de este municipio serrano. El municipio serrano de Alájar ha acogido durante el pasado fin de semana las segundas jornadas renacentistas Arias Montano y las decimoquintas de música renacentistas organizadas por el colectivo Arias Montano de Alájar y patrocinadas por el Ayuntamiento de la localidad. Con estas segundas jornadas el colectivo Arias Montano continúa su compromiso de reivindicar la figura del insigne sabio, teólogo y políglota, analizar y profundizar en su trayectoria vital, política y filosófica, en su significación como humanista y experto hebraísta y en la trascendencia y repercusión de su obra. El colectivo Arias Montano lo que pretende sobre todo es celebrar la imagen de Arias Montano, es un insigne sabio local, podemos decir que es casi local porque nació a 50 kilómetros de aquí y eligió la peña de Alájar para vivir aquí casi toda su vida, que estuvo aquí como 43 años. Entonces todo el mundo lo conoce, le pone nombres a calles, avenidas, a plazas, a casinos, a peñas, a asociaciones, pero después al pobre Benito Arias Montano apenas lo conoce nadie, lo que queremos es divulgar su persona y sus cualidades, lo polifacético que era, lo políglota que era y lo que impulsó en su momento, la importancia que tuvo en el momento en el que le tocó vivir y la importancia que podría tener ahora para extraer sabidurías de él, que también mirando al pasado se aprende algo de sabiduría. Son unas jornadas que se concentran en la divulgación. Y este año pues tenemos un montón de suerte porque hemos podido traer a tres universidades, la de Extremadura, la de Cádiz y la de Huelva. Después hemos llevado a dos biógrafos, uno de la tierra como Carlos Sánchez y otro de la tierra de Benito Arias Montano, de Fresenal de la Sierra, que es Andrés Oyola. Y también ha venido un novelista, Julio Manuel de la Rosa, que bueno, pues es un novelista de bastante prestigio. Las jornadas han contado con las valiosas aportaciones de especialistas procedentes de diversas universidades que han tratado de abordar su polifacética personalidad, su compleja y rica producción, así como su protagonismo en los decisivos acontecimientos históricos del mundo que le tocó vivir. Una de estas conferencias fue en torno a la palabra y la imagen en la obra de Arias Montano, impartida por Luis Merino, catedrático de Filología Latina y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura. Básicamente lo que he pretendido al impartir mi conferencia es explicar un género cultivado por el humanista Arias Montano que no es del todo conocido a pesar de que está de bastante actualidad. Me refiero al género de la emblemática, un tipo peculiar de literatura que combina la imagen con el texto y que está siendo muy estudiado últimamente. Lo que he hecho ha sido un poco repasar la aportación de Arias Montano en este campo. Una de las partes fundamentales de estas segundas jornadas renacentistas de Alájar es el mercado de artesanía donde podemos encontrar castañas, nueces, mieles, productos de la sierra que detallan todos los placeres que nos otorga. Las jornadas renacentistas de Alájar no solo han dado a conocer la cultura en torno a la vida y obra de Arias Montano, sino que en ellas también ha tenido cabida la gastronomía y artesanía de la sierra. El mercado situado en la plaza del ayuntamiento de la localidad contaba con bisutería realizada a mano, frutas y verduras de la sierra, dulces caseros y productos típicos como las castañas. Todos los productos de aquí de Alájar básicamente tengo la nuez, la castaña, dulce membrillo, que es todo casero, ¿sabes? Nueces con miel, también tengo un poquito de poleo, pimientos de la huerta todavía, vamos, que está todo muy bien, sí. Todo artesanal, vamos, todo elaborado a mano, todo a mano y todo perfecto. El broche final de las jornadas lo puso el concierto Música en el Renacimiento, con la voz de la soprano sanluqueña Sara Rosique, de reconocido prestigio internacional. La diversión, las tradiciones, la gastronomía, el disfrute, la convivencia entre los vecinos y visitantes, los atractivos turísticos y, sobre todo, la participación de todo el pueblo y la diversión de los más pequeños, son todos los ingredientes que llevan las migas de Tosantos que cada año, con notable éxito, celebra el municipio de Santa Ana la Real. Allí estuvieron nuestras cámaras este fin de semana. Santa Ana la Real celebra hoy sus tradicionales migas de Tosantos. Una de las actividades más importantes de este día es cuando el alcalde recorre las calles de la localidad acompañado de los niños para recoger los Tosantos, aquellos productos de la sierra, como castañas o nueces, y también aquellos productos que se utilizan para realizar las migas, que después se van a consumir por todas aquellas personas que hayan asistido, que se hayan acercado hacia Santa Ana la Real. Santa Ana la Real ha celebrado un año más sus tradicionales migas de Tosantos, una actividad organizada por el Ayuntamiento y en la que colaboran la Asociación de Mujeres Cerro Castillejo, la Asociación Cultural Valle de Santa Ana, Guadalinfo y voluntarios del municipio. Las migas de Tosantos se han convertido en un evento al que acuden personas llegadas de numerosos rincones dentro y fuera de la comarca serrana. Son un suculento manjar elaborado con productos humildes como el pan, las patatas, los ajos y el aceite. Numerosos voluntarios ayudan en su elaboración, para lo que se disponen seis sartenes en la Plaza del Pueblo y a fuego lento contribuyen a preparar este plato tan típico del invierno serrano. Hemos empezado hace un ratito a hacer las migas y ya se están repartiendo las primeras migas que se han hecho con una sardina y una aceituna. Hemos empezado un poquito más temprano para evitar que no lleguen de golpe mucha gente y no se les pueda atender. Hemos adelantado la realización de las migas una hora y ya lo veis, aunque se espera más gente a partir de ahora, pero ya por lo menos que se vayan degustando las migas de Santa Ana. La verdad es que mientras que los santaneros respondan y se sientan protagonistas de un día como hoy y quieran atender a todos los visitantes de la manera que lo estáis viendo, pues aquí seguiremos. Las migas se ofrecen a todos los que se acercan a compartir este rato familiar, acompañadas con vino, sardinas asadas y los típicos pelones, castañas asadas que se elaboran simultáneamente a las migas. Voy a ver las migas, ¿qué tal? Tienen buena pinta, ¿eh? El olor de las candelas, el calorcito, la música, la gente está todo muy bien. Hace muchos años, los monaguillos y voluntarios que habían tocado las campanas el Día de los Difuntos, se comían los tosantos que el día anterior habían pedido por las distintas casas de la localidad, con un canto típico como presentación y que todavía continúan diciendo aquellos que recorren el pueblo para recoger los tosantos, que son fundamentalmente productos del campo propios del otoño, como castañas o nueces. Los más pequeños se pasean por las distintas calles del pueblo el día que se hacen las migas, acompañados por el alcalde, pidiendo los tosantos. Los frutos recogidos se cargan sobre un burro con sus correspondientes serones y todo ello se lleva al salón de usos múltiples, donde muchas personas del pueblo e incluso gente de fuera se emplean a fondo en la labor de pelar y picar las patatas, cortar el pan y pelar los ajos. ¿Qué le parece este día de migas de tosantos aquí? A mí es estupendo, porque yo soy de aquí pidiendo los tosantos, los chiquillos del colegio y de los tosantos. Y entonces todo el mundo le da y vienen y traen las patatas, las lavamos, las preparamos ya aquí nosotros, las personas mayores. ¿Qué es lo que están haciendo ahora mismo con el pan? Ahora mismo estamos cortándolo y haciéndolo otro chito y después todo va para la plaza y allí los hombres hacen las migas. Esta antigua tradición sigue presente entre los santaneros y en la actualidad atrae a múltiples curiosos que durante un día regresan al pasado con los tosantos. Bien, en este punto de nuestro informativo de hoy lunes, primer lunes del mes de noviembre de 2013, hoy lunes día 4, nos vamos ya con lo acontecido en el mundo del deporte, sobre todo lo que al fútbol se refiere este pasado fin de semana en nuestra comarca, en la comarca de la Sierra. Saben ustedes, lo recordamos, cada lunes los equipos serranos militan en dos categorías, regional, regional preferente y primera provincial para hablarles y hablarnos de todo lo acontecido en estas dos categorías, de todo lo disputado este fin de semana. Saludamos, como siempre, a nuestro responsable de deportes, José Antonio López. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Prudencio. Bueno, otro lunes más que estamos para contarles a nuestra audiencia lo que ha deparado el fin de semana en lo que al fútbol se refiere y en lo que a las categorías donde militan los equipos serranos se refiere. Y volvemos a decir antes de empezar que la cosa no ha ido nada de bien. Tenemos creo que un empate y una victoria en todas las categorías. Pues la verdad yo diría que no llegamos ni al aprobado siquiera. En la categoría de preferente un empate es todo el bagaje positivo de la jornada. Un punto. Un punto. Y en la primera provincial ya un poquito más de variedad. Ha habido un empate en el derbi entre Aroche e Higuera que parecía un partido balón mano más que de fútbol 4 a 4 y una victoria la Unión Deportiva Aracena estrena ya el casillero con bueno el casillero había estrenado con dos empates pero digo que lo estrena ya con una victoria y ante su afición. El chanza no se presenta en Calaña y el repirado pues pierde en casa 0 con el líder. Bueno pues hemos tenido un poco de todo este fin de semana así que José Antonio si te parece entramos ya en pormenores vamos a ver que ha deparado la jornada pasada en lo que a la regional preferente se refiere. Pues la jornada pasada que es la novena en la preferente como ya le decía antes solo un punto de nueve posible como pueden comprobar el bagaje muy bajo y los equipos de la sierra pues siguen dando la nota negativa. El Rosal se apunta tengo que decir que los tres equipos esta semana ejercieron como visitante o sea que los tres jugaron fuera de casa el Rosal parece que se ha abonado al cuatro y cuatro son los goles que vuelve a encajar otra vez el equipo fronterizo que parece que no levanta cabeza. El club atlético cortegana después de ese triunfo en Encinasola ante el derbi en un derbi tan esperado pues parece que todo ha sido un espejismo porque se viene de Hinojo con una nueva derrota y era un campo yo decía que era un campo propicio donde el club atlético cortegana podía sacar algo positivo. Yo siempre lo digo entre comillas porque no nos gusta menospreciar nunca a los rivales pero en el fútbol todos sabemos que siempre hay equipos un poco más fuertes campos más difíciles campos donde se puede sacar algo positivo y el club atlético cortegana pues esta semana con la moral por las nubes pues era un campo el del Hinojo muy propicio el Encinasola había ganado por goleada semanas atrás y el club atlético cortegana se esperaba un poquito más y al final se vino con la derrota. El que dio la campanada una vez más fue el Encinasola ante un equipo muy difícil como el Cartaya ante uno de los gallitos de la categoría y consiguió traerse un empate que bien podían haber sido los tres puntos. Uno a uno por la mínima ¿no? El empate por la mínima Pues la verdad uno a uno al final en una tarde magistral una vez más del joven Antonio un chaval con 16-17 años recién cumplido y no estaba dando todo lo que él se esperaba pero fíjense una victoria ante el Zalamea en el minuto 93 fue Obradet con un penalti lanzado pues cuando nadie se atrevía el joven jugador se atrevió y le dio los tres puntos y ayer pues volvió otra vez a darle un empate valiosísimo al Encinasola podían haber sido los tres puntos porque el mismo jugador tuvo otras dos o tres ocasiones sobre todo a balón parado y al final el resultado pues creo que si hubiera sido un triunfo para el Encinasola quizás se hubiera hecho justicia ante un equipo muy difícil como digo como el Cartaya porque yo estoy casi convencido de que va a ser uno de los aspirantes a jugar el ascenso. Bueno pues aunque el Encinasola parece que es el que mejor imagen tiene no es el que mejor va en la tabla de los equipos serranos si te parece vamos a repasar un poco las posiciones de el líder que sigue siendo el pues sí el líder sigue siendo el cerreño el equipo del cerro la verdad que está enamorando está desplegando un fútbol vistoso un fútbol que todos los demás rivales lo alaban y fíjense con cinco o seis juveniles en su fila todo una proeza estuve hablando el otro día con Isabel o compañero nuestro de allí de televisión del cerro y me decía que todos los campos donde iba los felicitaban porque el equipo estaba jugando muy bien muy bien pues bueno el Cartaya en un derbi también yo diría apasionante con el Tarsi pues un empate pero el equipo del cerreño sigue como líder con 20 puntos y luego ya nuestros equipos serranos el decimotercero ya tendríamos al club atlético hortegana con nueve puntos decimosexto es el Encinasola con siete puntos que adelanta al Rosal el Rosal es decimoseptimo con seis puntos y ya la clasificación el heliprense que es el único equipo de la categoría que todavía no ha conseguido un triunfo bueno pues nada es que no acabamos de arrancar los equipos de la sierra siguen ahí en esas últimas posiciones esperemos que en próxima jornada siempre lo decimos pues tengamos mejores resultados y mejor imagen ¿no? pues sí la próxima jornada el Encinasola recibe al Punta del Caimán uno de los equipos también fuertes de la categoría el Rosal Almoguer está segundo empatado a puntos con el Cerreño pues sí porque el Punta del Caimán están ahí alternados ahora llevan varias jornadas el Cerreño el que está ahí pero antes también se llevó varias jornadas el Punta del Caimán que creo que va a ser otro de los aspirantes al título y el Cortegana recibe al Cartaya como digo el Cartaya ha cambiado también de entrenador y esto pues al principio puede ser que esos augustes ahí está esos augustes siempre se pueden notar a veces dice que cambio de entrenador victoria segura pero no siempre es así la verdad que no es fácil bueno pues esperemos que los equipos de nuestra sierra tengan buena suerte en esas próximas citas el fin de semana vamos si te parece San Antonio ya con la primera provincial que resultados hemos tenido decíamos avanzábamos que no habían sido tampoco muy buenos habíamos tenido de todo incluso un abandono o una no presentación por parte de la chanza por cierto motivado a qué pues la verdad que yo ya el tema de la chanza a mí ya me cansa me cansa y yo lo venía diciendo hace muchos años ya y lo vengo diciendo que las cosas cuando no se hacen bien en Prudencio pues no pueden aparecer los resultados las cosas hay que empezar desde arriba y un equipo muchas veces para que nos demos cuenta que no son los que corren los que meten el gol sino un equipo somos todos los aficionados la junta directiva el presidente hasta el utillero forma parte del equipo así que todos tienen que ser una peña y en la chanza la verdad que hace muchos años que las cosas no se están haciendo bien y como no se están haciendo bien dimisión de entrenador hay jugadores que se han marchado también se retiró un equipo de cadetes esto es todo una mala planificación porque cuando se empieza una temporada hay que hacer una planificación hay que hacer unos presupuestos y acorde a eso pues luego se van viendo los equipos que se pueden mantener los que no se pueden mantener entonces ha habido que retirar un equipo de la categoría como fue el cadete y ahora pues parece ser que los problemas ya no solo son del cadete sino también los problemas han llegado al equipo senior un equipo senior que en las dos últimas comparecencias pues la verdad 13 goles encajados y las cosas no apuntaban bien el entrenador dimite y él me comenta de que su dimisión es porque él había pedido algún jugador más creo que dos o tres jugadores más las fichas se quedaron muy cortas creo que en plantilla tan solo me parece que 15 jugadores y la verdad empezar una temporada con 15 jugadores a mí se me antoja una temeridad y así se ha demostrado en el momento que hubo varias bajas pues en el último partido creo que tuvieron que ir con 11 o 12 jugadores con lo justo con lo opuesto y entonces el entrenador tomó la decisión de dimitir no encuentran entrenador y no encuentran entrenador porque los entrenadores con los que yo he hablado pues dicen que ellos como no ven una planificación seria como no ven un proyecto serio pues la verdad hacerse cargo de un equipo para que te goleen todos los domingos pues la verdad que no es nada fácil ni nadie se quiere hacer cargo de una empresa así bueno pues más problemas no solo ya los resultados sino en este caso la situación propia del equipo de la Unión Deportiva Chanza que esperemos que la Asociación Deportiva Chanza perdón que esperemos que se resuelvan y que al final parece que como dice José Antonio son más problemas de gestión que no deportivos al final los unos arrastran a los otros bien porque empiecen los problemas en los deportivos arrastran a la gestión o bien porque empiecen en la gestión arrastran a los deportivos efectivamente va unido uno al otro sea de la manera que sea esperemos que el Chanza pues vuelva a la competición vuelva a presentarse a sus citas el próximo fin de semana y al fin y al cabo tengamos un equipo más de la sierra militando en la primera provincial pues Antonio rápidamente vamos ya si te parece con resultados y lo que ha ocurrido en los campos pues hubo un derbi apasionante entre Laroche e Higuera en principio en esto del fútbol yo digo que dos y dos no son cuatro en principio todo parecía que iba a ser un derbi de guante blanco que Laroche ante su afición se jugó el partido en la matinal del viernes un día festivo el campo tenía una entrada aceptable un atractivo hicieron también una comida para todos los asistentes y la verdad que aquello parecía una fiesta y así fue comenzó la fiesta de ocasiones tanto de un equipo como de otro empezó golpeando el Higuera pero fue el Laroche con más calidad quizás algunos jugadores en su fila con ese plus extra de calidad que se necesita para llegar al gol y al final fue el Laroche el que empezó a darle la vuelta al marcador y hacerse con un marcador a favor pero nunca más lejos de la realidad porque fue el Higuera el que dijo bueno pues yo también tengo algo que decir y el Higuera creó una cantidad de ocasiones en un ida y vuelta de los dos equipos un partido muy bonito muy bonito donde creo que el Higuera se podía haber traído los tres puntos perfectamente porque por ocasiones y por juego el Higuera fue muy superior al Laroche el Laroche es verdad como vuelvo a repetir que tiene un toque de calidad porque tiene dos o tres jugadores muy buenos había bajas importantes por los dos equipos pero al final un 4 a 4 que quizás para uno es justo y para otro yo creo que para los visitantes no tanto porque el partido si hubiera terminado 5-7 o 6-8 un partido de balonmano más que de fútbol y esto es bonito el fútbol es bonito a los entrenadores no les gustan estos resultados porque ellos dicen que cuando hay tantos goles porque las defensas fallan o su equipo defensivamente ha fallado pero para el espectador es todo un lujo pues si es verdad que el aficionado agradece que haya movimiento que haya balones en las áreas y que al final alguno entre que es la salsa del fútbol bueno el Higuera que parece que se va recuperando al menos con este resultado pinta una recuperación respecto a lo que le ha venido ocurriendo esta semana me gustó mucho me gustó muchísimo el equipo del amigo Javi Domínguez me gustó muchísimo un planteamiento valiente futbolista arriesgando al máximo y la verdad que el planteamiento de Liguera me gustó muchísimo de ser en esta línea puede ser que el equipo de Liguera en jornadas sucesivas pues empiece a cosechar algunos triunfos otro partido importante la Unión Deportiva de la Cena vence 1-0 al siempre complicado Valverde es el primer triunfo del equipo de Jacob nuevo entrenador de la Unión Deportiva de la Cena y lo hace ante su afición como ya digo venciendo por 1-0 al Valverde el Chanza como ya hemos dicho no se presentó a ese encuentro ante el Calaña y el Repilado cosecha su primera victoria ante su afición por 0-1 ante el líder el Bea uno de los equipos aspirantes a ganar la Liga esta temporada bueno pues esos eran los resultados como queda la clasificación pues la clasificación tenemos al Bea como líder y luego ya nos tenemos que remontar al puesto número 8 que es donde está el Aroche con 6 puntos que es el equipo de los serranos que más alto está en la tabla clasificatoria luego ya tenemos al Repilado decimoprimero con 5 puntos decimosegundo la Unión Deportiva de la Cena con 2 con 3 perdón con 5 decimotercero es el Chanza con 3 y ya el Higuera cierra la clasificación con solo 2 puntos bueno pues eso es lo que ha acontecido este fin de semana en lo que al fútbol se refiere como ven ustedes nos lo hemos podido contar muchas alegrías algunos buenos encuentros como ese que hacía referencia José Antonio López del Aroche y el Higuera que fue abultado en su resultado e hizo disfrutar a su afición además del Visagrano también por ser dos municipios de nuestra comarca muy bien José Antonio pues con esto terminamos como siempre muchísimas gracias por haber estado con nosotros este lunes te esperamos el próximo lunes ya esperemos que con mejores noticias el próximo lunes les recuerdo que efectivamente como este fin de semana los equipos han jugado la mayoría fuera de casa sobre todo en la preferente pues el próximo lunes les diré lo contrario que tendremos partidos aquí en la sierra porque disputan algunos de sus partidos ya en su feudo y esperamos que vengamos con mejores noticias porque es que llevamos una racha prudente la verdad es que pocos días pocos lunes hemos podido contarles buenas noticias aquí en en CNH Sierra al menos en general luego sí que ha habido lunes de un equipo u otro que han ido consiguiendo victorias pero por el casillero se ve que han sido pocas las victorias de este año pocas y por la posición de los equipos de nuestra sierra José Antonio gracias como siempre pues nada hasta el próximo lunes buena semana y nosotros ahora nos vamos ya con la información meteorológica para terminar en el día de hoy lo hacemos pues según la información que nos remite la agencia estatal de meteorología para mañana en la sierra preparen los paraguas cielos nubosos o muy nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y aislada en la comarca de la sierra a primera hora todo este panorama disminuirá a lo largo de la tarde así que la mañana se espera cerrada de nubes y eso posibilidad de lluvia las temperaturas 23 de máxima 14 grados de mínima vamos con un municipio sanano que elegimos como cada día en este caso nos quedamos con el municipio de Jabugo mañana fíjense que hasta las 6 de la tarde estamos entre el 85 y 100% de posibilidad de lluvia a partir de esa hora prácticamente esa posibilidad se disminuye a 0% perdón esto ocurrirá también el miércoles el jueves y hasta el viernes no volvemos vamos a tener alguna posibilidad de lluvia muy escasa de un 25 un 30% el sábado un 50% y las temperaturas pues bastante fresquitas entre los 9 grados de mínima hasta 8 grados el próximo domingo en Jabugo y los 14 grados de máxima en el momento o en el día de más frío y hasta los 19 grados en el día más caluroso que será el miércoles o el jueves así que lluvia para mañana buen tiempo durante la semana el fin de semana parece que lo tendremos de nuevo en este municipio serrano un poco movido y aquí terminamos como siempre saludarles en nombre de todo el equipo que hace posible nuestra redacción de informativos recuerden que mañana volvemos a estar con todos ustedes a esta hora de la noche para llevarles la actualidad de nuestra comarca será aquí en CNH Sierra de nuestra comarca Un taller de empleo que está restaurando la antigua Plaza de Toros del municipio. Nos iremos hasta el municipio también de Alájar que ha celebrado las decimoquintas jornadas de música renacentista que este año, como cada año, han estado dedicados también a la figura de Benito Arias Montano. Terminaremos en el municipio de Santana donde se han desarrollado con motivo de la celebración del Día de Todos Santos las Migas de Tosanto. Una antigua y curiosa tradición donde han estado presentes nuestras cámaras. Hoy terminaremos con la información deportiva que nos trae nuestro compañero José Antonio López y la previsión meteorológica de atractivo turístico en el futuro. Castaño del Robledo desarrolla desde el pasado mes de mayo el módulo de manpostería que pertenece al taller de empleo Recuperación de Oficios Artesanales II. Los alumnos de este taller que coordina la Mancomunidad Sierra Occidental de Huelva están restaurando la Plaza de Toros de la localidad, una actividad que compone el aprendizaje práctico de este taller. Es un proyecto muy importante porque ahora mismo en la sierra, en toda la sierra, es un día que tiene el proyecto, la importancia que tiene, puede ser uno de los proyectos más importantes que ahora mismo se estén desarrollando en nuestra sierra. El sábado en las pasadas jornadas de cultura islámica celebrada en el Monasterio La Real. Para terminar, hoy nuestra entrevista institucional, como cada lunes, va a llevarnos a viajar por la sierra, en este caso hasta el municipio de Puerto Moral. Hoy entrevistaremos a su alcalde Ezequiel Ruiz. Estos son los contenidos que les hemos preparado esta noche, así que les invitamos ya a que se queden con nosotros los próximos minutos. Comenzamos a contarles la actualidad de la jornada, se la avanzamos como siempre antes en titulares. Hoy comenzaremos hablando de Castaño del Robledo, donde se está celebrando un Lógica. Y nos vamos para comenzar al municipio de Castaño del Robledo, donde la Mancomunidad Sierra Occidental está coordinando un taller de empleo en el que participan 10 alumnos de los pueblos que componen dicha mancomunidad. También este taller está financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. Los alumnos tienen un contrato de formación remunerada y están restaurando la antigua plaza de toros de este municipio serrano, además de convertirla en un interesante... Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a CNH Sierra. Comenzamos aquí nuestra programación en directo, son las 9 y media de la noche, hoy es lunes 4 de noviembre de 2013. A partir de estos momentos, en primer lugar, repasaremos la actualidad informativa de la jornada. Lo haremos en la Sierra Hoy, nuestro informativo diario. Después nos vamos a ir con un reportaje que nos lleva a conocer lo que acontecía en la noche.